Amigos de UCSG Televisión sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria como siempre la mejor información de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Paula Kuhn y hoy nos acompaña la doctora Jenny Guerrero ella nos va a conversar acerca del posgrado en endodoncia además de un tema bastante interesante para aquellos que quieren formar parte de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y también adquirir todos estos beneficios que se ofrecen acá en nuestra institución. Doctora muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. ¿Cómo estás Paula? Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto formar parte de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y con este proyecto tan interesante que es el posgrado en endodoncia. Recién es nuestra primera corte lamentablemente por la pandemia estuvo detenido pero ya volvemos el 4 de octubre de otra vez actividades y realmente estamos deseosos de poder atender a toda la comunidad de Guayaquil y a la comunidad universitaria también. Doctora un poco de qué se trata este posgrado en endodoncia para quienes está dirigido también. Sí mira el posgrado como toda especialidad en odontología quienes pueden participar como residentes del posgrado son odontólogos que hayan cumplido su carga de carrera ¿verdad? pueden ser de cualquier universidad incluso del exterior pueden ingresar al posgrado la idea es tratar de formar a nuevos especialistas en el área de endodoncia obviamente hay un cupo límite para cada corte pero la suficiente como para poder preparar profesionales de alto rango con la mejor tecnología en nuestra área. También comentarnos un poquito doctora cómo ha sido este proceso de inscripción para aquellos que quieren ser parte ¿cómo va a ser también dirigido este posgrado de endodoncia? Tal vez un poco de lo que se va a poder ver dentro de este posgrado que ofrece la UCSG. Sí mira como te digo esta es la primera corte ahorita está un grupo de 10 alumnos los cuales presentaron como es normal su carpeta curricular la cual debe constar con todos los cursos y preparación adecuada que se tiene que realizar para postular para este tipo de posgrados dura dos años, es tiempo completo y la carga de teoría digamos así es bastante fuerte la cual ven materias del área y como materias básicas como anatomía, inmunología, farmacología y aparte tenemos 1300 horas prácticas las cuales debe cumplir el alumno para poder tener la experticia necesaria para poder realizar todo procedimiento del área de endodoncia. Si queremos mencionar que es endodoncia de manera muy fácil, muy sencilla como para explicarle a un paciente o a un niño es retirar la parte interna del diente para permitir que el diente permanezca en boca y que de alguna manera se siga manteniendo para la función que realmente la necesitamos que es para la masticación. De esa manera se evita mutilar al paciente. Para que también le damos la importancia específica dentro de este tema, usted ya nos ha explicado un poquito para aquellos que no somos odontólogos para conocer de qué se trata la endodoncia pero doctora, ¿cuál es la importancia también de crear este tipo de posgrados donde les den como esta especialización a nuestros profesionales que pues ya se gradúan y quieren tener este conocimiento extra? En este caso, pues específicamente la endodoncia. Ajá, mira, lo que pasa es que aquí en nuestro país hay muy pocos, por lo menos en Guayaquil, ahorita, en este momento, este es el único posgrado de endodoncia. Hace unos, ¿qué sería?, unos ocho años teníamos en otra universidad, la Universidad de Guayaquil posgrado de endodoncia, pero lamentablemente cerró sus postulaciones y ahora el único posgrado de Guayaquil es el de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Es decir, hay demanda o hay necesidad para que en nuestra ciudad tengamos este tipo de educación, porque la mayoría de alumnos lo que trata es de irse fuera, que obviamente hay universidades excelentes, de hecho yo tuve que ir a estudiar fuera porque no había posgrados en el país, pero ahora tenemos la oportunidad de tenerlos aquí en nuestra ciudad. Qué perfecto, y también un gran beneficio que ofrece entonces la UCSG. Y hablando de beneficios, en el siguiente blog que estaremos conversando con la doctora, acerca de un beneficio que ofrece la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, justamente del tema que estamos conversando. Así que no se despeguen de la señal de su canal universitario y conozca más detalles en breve. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con su informativo Agenda Universitaria, conociendo detalles de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, junto con la doctora Jenny Guerrero, quien nos va a explicar ahora un poco acerca de este beneficio que ofrece la UCSG. Y ya lo mencionaba, doctora, que los estudiantes del posgrado de endodoncia realizan también sus prácticas con unas horas. En este caso, ¿cómo se van a manejar estas prácticas? ¿Cómo va a poder también participar la comunidad en este caso de este proyecto? Ok. Mira, el posgrado tiene dentro de su programa que el alumno cumpla 1.300 horas prácticas para que pueda llegar a tener la capacidad técnica y teórica de realizar un procedimiento de manera correcta en cualquier paciente. Para ello, tiene que el alumno realizar 250 tratamientos por alumno. Y eso, obviamente, va a ser un servicio espectacular para la comunidad. Es decir, vamos a poder ofrecerle al público que ingrese a la clínica que desee ese servicio un tratamiento por primera vez que se lo denomina endodoncia o también conocido como tratamiento de conducto y que de manera muy popular, digamos así, se la conoce como sacar el nervio, que a veces eso asusta a ciertas personas, pero realmente se denomina tratamiento de conducto. La otra opción de procedimiento que también se ofrece es cuando un tratamiento realizado por primera vez está fracasando o tiene algún problema, se realiza lo que se denomina un retratamiento. Es decir, tenemos todavía una segunda posibilidad de mantener el diente en boca a pesar de que esté teniendo alguna problemática. Antes, lamentablemente, el paciente que tenía algún problema de dolor dental, hinchadita la carita, lo que hacía era ir rápido para que se le extraigan y era muy común que el paciente adulto mayor tenga una placa total, por ejemplo, y eso implica que tenga mala función masticatoria, deglución, o sea, un sinfín de procesos adicionales a la extracción. Por eso es importante mantener el diente en boca y una de las mejores terapéuticas es esta, hacer un tratamiento de conducto. Muchas personas se han de preguntar en este caso, bueno, doctora, yo digo, voy a optar por este tratamiento de conducto, pero muchos pacientes no lo hacen porque sienten que es doloroso. ¿Cómo va a ser también este proceso para aquellos que se acerquen a la clínica de posgrado de la universidad? Sí, muy bien, Paula, tu pregunta, porque lamentablemente asocian tratamiento de conducto, o como te mencionaba, sacar el nervio con dolor. Eso lamentablemente está relacionado a profesionales que lamentablemente no tienen la capacidad adecuada para realizar el procedimiento de manera correcta. El alumno de posgrado, nuestros alumnos de posgrado aquí del posgrado 12 de la Universidad Católica Santiago de Quir, están capacitados tanto de la parte teórica como por la parte práctica para poder realizar un procedimiento adecuado, es decir, una anestesia correcta. Si el profesional no sabe anestesiar y en qué condiciones tiene que utilizar una molécula específica para poder cubrir esa problemática en el paciente que normalmente viene con dolor fuerte, obviamente le va a molestar. Por eso es una de las ventajas importantes que estos alumnos van a estar supervisados por especialistas de alto renombre del país y de la ciudad en particular, los cuales van a tener un soporte adicional para ese paciente que asista. Y cada alumno ha tenido previo a la preparación para ingresar a la clínica una parte preclínica, es decir, un entrenamiento preclínico para poder realizarlo de manera correcta y como te menciono, con la tecnología adecuada. Porque muchos profesionales piensan que tener la tecnología es lo que va a ser la diferencia. La diferencia es la preparación teórica, la preparación que se le da al alumno para que pueda realizar correctamente el procedimiento. Perfecto. Y también es bueno conocerlo. También pasa muchas veces que las personas que acuden a la clínica se han de preguntar, bueno, y ellos son estudiantes y van a hacer las prácticas en mi boca, van a hacer las prácticas con mis chicitas, con mis malitas. Es otro temor. Claro, es otro temor. Y ahora usted nos dice que tienen el acompañamiento también de profesionales. ¿Cómo es también los profesionales que trabajan con ellos dentro de este proceso de aprendizaje para aquellos que están en el posgrado de endodoncia? Ok. A ver, una cosa importantísima que me parece aclarar es que el alumno de posgrado ya es un odontólogo. Claro, correcto. Lo que quiere decir que ya es una persona que tiene una experiencia previa. Por lo menos nosotros acá en el posgrado solicitamos que el alumno que ingrese tenga por lo menos dos años de experiencia previa. Para poder tener mayor capacidad para solventar cualquier problema que se le presente. Ahora, en cuanto a los docentes que van a supervisar, dos docentes diarios a los diez alumnos que están en la clínica, son profesionales que han sido seleccionados con una alta carpeta curricular, con una alta experiencia clínica privada, con un posgrado ya establecido. Entonces, eso da un apoyo y un soporte importante para cada uno de los residentes que va a estar trabajando allí. Es decir, en este caso no es tanto una práctica de un profesional que recién va a iniciar la carrera, sino de un profesional que se va a especializar en una temática puntual de la odontología. Perfecto. Con esta información, doctora, nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos en su informativo Agenda Universitaria. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con su informativo Agenda Universitaria. Estamos conversando con la doctora Jenny Guerrero y ella nos está conversando acerca de este posgrado de endodoncia y cómo sus estudiantes realizan sus prácticas y además estos profesionales, pues brindan este beneficio a la comunidad en general. No solo se queda el conocimiento en el aula y en la comunidad universitaria, sino que se abren al público y ahora brindan este beneficio. Doctora, coméntenos también un poco, pues qué puedo hacer yo si soy parte de la comunidad y quiero asistir a la clínica de posgrado de la universidad. Tengo que hacer cita para poder ir a hacer este tratamiento. ¿Cómo puedo hacer? Ok, sí. Muy buena tu pregunta. A ver, mira. Lo único que tiene que hacer el público, los alumnos que estar en la universidad, los papás de los alumnos, los familiares de los alumnos o el público en general, es solicitar una cita, la cual la consulta es totalmente gratuita para poder hacer una radiografía, una placa radiográfica, ver exactamente qué es lo que necesita, contactarse con la señora Italia Arteaga, que es la secretaria de la clínica, la coordinadora de clínica, cuyo teléfono es el 0985-814-886 y de esa manera pueden agendar una cita. Nosotros vamos a empezar a trabajar a partir del 4 de octubre en el horario matutino, es decir, de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Y para nosotros será un placer poder atenderlos, poder darles el mejor servicio en el área y obviamente si necesitan algún otro procedimiento que no sea relación de la endodoncia, nosotros los vamos a guiar, los vamos a derivar para que puedan ser atendidos también de la mejor manera. Una vez que ya tengo la cita y ya hice la radiografía, ustedes mismos dan la información de qué día me tocaría ir para también comenzar con el proceso. Así es. Una vez que ya se ha hecho la cita y se ha evaluado al paciente que necesita un procedimiento específico, se le dará una cita o se la agendará. En el caso de pacientes que vayan por emergencia, es decir, que tenga un dolor fuerte, que esté hinchadito, que no ha podido dormir durante toda la noche, que es lo que normalmente por los que acude el paciente de emergencia, se lo atenderá en ese mismo momento porque siempre va a haber un alumno que va a estar de guardia. Es decir, ese alumno no cita pacientes para que pueda atender a cualquier paciente que necesite una atención inmediata. El paciente que no tenga alguna molestia en particular y que requiera un análisis adicional como una tomografía, por ejemplo, se los quitará y se lo agendará. ¿Cuál es el costo del procedimiento? Una vez que ya tengo la consulta, que sabemos que es gratuita, después el procedimiento, si es que tengo que realizarlo, ¿cuánto más o menos sería el valor? Claro. Mira, un tratamiento de conducto de manera particular actualmente es bastante costoso. Y obviamente, pensándolo en asistir a un especialista de renombre en la ciudad de Guayaquil con toda la tecnología, como microscopios, ultrasonidos, sistemas mecanizados, que hacen que también la industria sea menos invasiva, con menos tiempo de trabajo. Antes un tratamiento de conducto, si tú le preguntas a tu papá, a tu abuelito, a lo mejor se dice que el tratamiento de conducto dura tres días o tres sesiones y es mucho tiempo. Ahora no, 45 minutos, como mucho, una hora de tiempo de trabajo, se puede terminar un procedimiento. O sea, esa es la capacitación que se les ha dado al alumno para que lo realicen de manera correcta. Entonces, el costo de una endodoncia para nuestro medio va a ser muy accesible para todo el público en general. Estamos hablando de 70 dólares, el cual incluye sus radiografías y todo el material. En el caso de una reintervención, en el caso de no haber muchos errores de procedimiento por parte de un operador anterior, el costo sube a 100 dólares, pero sigue siendo muy económico para el público en general. Estamos hablando de que en una consulta particular, un tratamiento de este tipo está en un rango de 500, 300 dólares. Entonces, va a ser muy económico con toda la tecnología necesaria. La clínica del posgrado está totalmente equipada. La universidad, las autoridades han invertido mucho en ese posgrado, en esa clínica, para la mejor atención para el público que pueda asistir a nuestra clínica. Esta información también es importante. ¿Dónde están ubicados? ¿A dónde tengo que acudir en la universidad? Sí, mira, ahorita en la universidad hay dos clínicas. Una, que es la clínica de pregrado o de la carrera de odontología, en la cual se hace una atención generalizada para la mayoría de pacientes y en la cual no hay costos. En la clínica de posgrado, que está al lado del coliseo, en esa tenemos, como te digo, unas instalaciones muy cómodas, muy amplias, con todo el sistema de protección, ahora tú sabes cómo estamos con el COVID, con toda la protección necesaria, con todos los regímenes y protocolos adecuados para protección, tanto de los residentes como de los pacientes que asistan a nuestra clínica. Y está muy fácil de ubicar. Está al lado del coliseo, diagonal al edificio de estacionamiento. De recordar que todo entonces va a ser de manera presencial, y antes de finalizar, doctora, también para que usted dé la invitación a que se acerquen con fecha, con horario, con todo, para que ya las personas que tengan pensado ir a la universidad, pues tengan esta información a la mano. Así es. Mira, empezamos a partir del 4 de octubre. Podemos recetar todas las citas a partir del 4 de octubre en adelante. Como mencioné, la cita se la puede contactar con la señora Italia Arteaga al teléfono 098-58-14881. Pueden acercarse a la clínica de posgrado directamente a separar su cita también, no hay ningún problema en cuanto a eso. Se pueden incluso también contactar conmigo al 0999-401775. Yo con mucho gusto, como directora del posgrado, los voy a ayudar. Y esta convocatoria está abierta para todo el público en general que requiera este tipo de atención. Además, me encantaría también invitar a los odontólogos que deseen postular para nuestro posgrado. Yo creo, en este momento, es uno de los mejores posgrados en cuanto a instalaciones y capacitación a nivel del Ecuador. Puedo sentirme, o sea, que suene populante, pero yo me siento muy orgullosa de este posgrado. Ojalá, Paola, te podamos tener por ahí también para... Aunque sea no para que te atiendas. ¿Quién sabe? Pero para que nos visite. Así es. Pero los esperamos, los esperamos. Y sobre todo, tengan la certeza que van a tener la mejor atención. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias también por brindarnos toda la información y también por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. Ha sido un total gusto poder conversar con usted. Gracias, muy amable. Y con esto, amigos de UCSG Televisión, nos despedimos hasta la próxima ocasión. Mi nombre es Paula Kuhn. Quédese en la sintonía de su canal universitario. Gracias. 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 Gracias.